¡Suscríbete al canal! Este juegazo Eh, a ver, recordemos Vení Hugo, no quiero que te maleje Ah, no lo puedo llamar ¿Por qué sale como una espada? Eh, bueno Si me escuchan con un sonido tipo de estática Se soluciona más adelante, no se preocupen Ok, por ahí podemos salir ¿Por qué hay de bougies? Las bougies son... Es para mostrar que piensas a gente Oh, ¿puedo alucinar una? Si tú quieres Pero atención a no te brule Gracias Merci, merci se dice gracias Ok De paso aprendemos francés Qué tierno que no Qué tierno que no Bueno, recordemos Qué pasó en el capítulo anterior Eh, nos persiguieron Como si seríamos brujas Sí, así que Hugo, por favor Una barricade Eh, ¿es qué? Es para impedir a alguien de entrar Oh, un colier Es un chapelet ¿Eso sirve a qué? A prier ¿Puedo hablar a mamá y papá con eso? Nos lo hará juntos Y después agarramos todo esto Que por lo visto Podemos craftear Así que bienvenido sea Es la vice María, ¿no? Lo mal que yo vine de hacer Yo nunca Amicia Tú me sierres Tengo muy fuerte Desolada Ah, claro Porque matamos a dos ¿Saben qué me di cuenta? Que el carballero ese Que matamos Al final En el segundo episodio Era el que apareció Quemando a la bruja Va, la mujer esa Era el pelado ese Me di cuenta Después cuando editaba el video Vení, vamos 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 No, no, no No, no No, no Amicia Hay alguien ¿Los hijos? ¿Qué es que vos No, 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 no Ya no Puede ser que Ningún adulto Nos quiera ayudar ¿Saben quién es el Laurentius? Quiero que sea él Quiero que sea él Quiero que sea él Quiero que sea él Oh, ellos han todo ¿Qué pasa aquí? ¿Para que sea el grito De la más grande? No No Al final No sé si hay una plaga Hay brujas Agarremos todo Que para Craftear No va a servir Me gusta investigar Todo Ya dije, ¿no? Que si me escuchan Raro Como sonido de estática Se soluciona más adelante, ¿no? Creo que ya lo dije Tuve un sueño rarísimo ¿Qué hiciste acá? ¿Agua? Alcohol Ok Hay que investigar todo Que podemos mejorar Nuestra onda Ah, le cuento Soñé que Hacía un Una video reacción Con cámara Al No sé si veía En Juju Hakusho Al último episodio De Juju Hakusho No sé Fue rarísimo el sueño Porque me veía Bien en cámara Allá Uy, ha seguido La Copa América Hablando de eso Y la Copa América Si vamos a hacer video reacción Adelante voy a hablar con el monje Voy a agarrar todo lo que pueda Ojalá sea largo el episodio Porque el otro día Las flores Son bellas Esos oíles Había en mi herbe Pero ellos son más bellos Hugo, hay que seguir Espera, espera Ven ¿Qué es que tú...? Es para protegerte Y luego Es bonito Oh De acuerdo Podemos ir ahora Gracias, Hugo De nada Nos llegan a matar a Hugo Gente, voy a llorar Pulsa ahí Para ver más información No, no quiero ver más información Por ahora Gente, nos llegan a matar a Hugo Voy a llorar Así que más vale Que no muera Si muere la chica Me voy a sentir mal Pero Hugo Es como que Es un chiquito Entonces Por eso Aunque el padre Se fue por ahí, ¿no? Bueno, yo le estoy investigando Que acá hay más cositas Ahí brilla algo Cordel Uh, vamos Creo que podemos mejorar Nuestra cuerdita Creo que podemos Hacernos más poderosos Gente Creo que solo nos faltaba Ese cordel Para conseguir ¿Han brilla algo? No Bueno, sí, amo, sí, amo Qué buen juego, ¿no? Creo que va a ser Va a estar en el top De los juegos del año Junto al Resident Evil 2 Remake Pero creo que va a ganar El Resident Evil 2 Remake El Resident Evil 2 Remake Mon père Encore vous Je vous ai dit partir Un instant, s'il vous plaît Vous êtes inconscient Partez tant que vous le pouvez Je vous en supplie Quelqu'un doit nous aider Faites-le au moins pour lui Les armes de Robert de Rune Nous sommes ses enfants Nous cherchons Laurentius Le docteur Vous le connaissez ? Oui, bien sûr Je sais qu'il s'occupait De votre famille Il m'a parlé de toi Je suis le père Thomas Votre présence ici N'est pas bon signe L'Inquisition Ils sont venus chez nous Je comprends Mais ce qui se passe ici Est bien pire encore Vous devez partir au plus vite Ou vous mourrez Mais, mon père Les gens du village Ont voulu nous tuer Oh, les fous Oh, je... Laurentius, Laurentius Non, je ne peux pas Je ne peux pas quitter l'église Mais une sortie Par la crypte des trois saints Il y a peut-être un moyen Je vais vous mettre Sur le chemin De la ferme de Laurentius Mais après ça Vous serez dans les mains Du tout puissant Ça a l'air calme Pour le moment Venez Quoi qu'il arrive Restez bien dans la lumière Qui ? Mon père Les portes marquées d'une croix Dans le village De quel mal s'agit-il ? Ça a commencé par des morsures La nuit Puis La maladie s'est propagée D'abord dans les familles Et chez tout le monde La fièvre Les plus bons Les gens ont commencé à mourir Quand on a compris D'où ça venait Il était déjà trop tard Et Ça venait D'où ? Nous approchons Nous sommes les deux derniers Ceux Dans les deux derniers ... No dijiste que nos quedamos de la luz, ¿por qué te vas de la luz? No, no, no... ¡Oh, no! ¡No, padre! ¡No, el padrecito! ¡No, el padrecito! No, padre, lo dejaron también. ¡Claro que podían tener número 2! ¡La luz! ¡Todos tienen miedo de la luz! ¡Chu está loco! ¿Cómo devoraron al padre? Ahí veo algo, ahí veo algo ¿Y ahora? Me mando a lo... Salgan de acá Ok, dijeron que los palos no duran para siempre, así que hay que apurarnos Fuera bichos raros No tengo una roca, ok Pero se deberían ir Bien, bien, bien Ok, se va por ahí pero... Vamos por ahí No se va Ya se me lo veía venir Ok, tenemos que subir, se me hace... Sí, no hay otro Pobre padrecito, ¿cómo se lo devoraron? Ven, dame la manita Acá no hay luz, eh, tengo miedo Pero acá veo algo Acá brilló algo A ver, una fibra Nada Bueno, ahora sí podemos correr bien Estoy concentrado porque ya vieron cómo es el juego, ¿no? Cuando llega a esta zona hay que estar atentísimo No, 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 no Si, Anthony, si, Anthony, tenemos que pasar al ritmo de esto Vení, Uyito Que nos acerque Ahora, Hugo, ahora, ahora, ahora Hugo tiene como autismo, creo que se le llama a esos chiquitos, ¿no? Que sufre, que le sale el sonido así Uh, me sacasteo Dejame mejorar Uh, que material insuficiente Pero si tenía listo todo ¿Qué es lo que me falta? Cuerda Me falta el tiempo Me falta y para bolsa de munición todavía no desloqueé Ok, no importa Pensé que ya tenía todo agente Perdón Herramienta Ahí está Con esa herramienta ya estaría, ¿no? Eso, eso va a simplificar la vida Un bolsillo Al volver a coger el coro, a mí esta consigue Ajá Nos falta Ya está Mejoramos algo en que sea Sigamos con las ratitas Pidiendo Minecraft Y que tenemos roca Oh my god No, 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 no No, 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 no ¿Cómo, cómo va a hacer? Ah, es jamón Ajá, satitas estúpidas Miren cómo le looteo en su cara Sigamos, sigamos, sigamos Ok, una vez que le agarró la mano al juego No lo voy a decir Bueno, lo voy a decir No es tan complicado Listo, se viene mi primer muerte Tenemos que ir a la granja del chabón ese que cura, ¿no? Si vamos a entrar, vamos a entrar Ahí hay algo No hay algo No hay algo No hay algo No hay algo Vamos a entrar Tenga bien, mi mano Ay, pero si quiero ir Para agarrarlo de allá ¿Qué hago, siente? ¿Me la juego? Ahí hay algo que brilla ¿Qué hago? La torcha Hay un truco en la grilla Voy a levantar ¿Puedo tomar la torcha? Sí Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos ¡Ah, es una sola! Hugo, ve más, ¡vemos! Bien, bien, bien. ¿Y cómo se va a poder amasar? Menos mal, no me la cuento. Ah, bien, bien, bien. Ok, que entiendo, entiendo, entiendo. Está bien. No, 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 pero la luz, la luz de la regista, ¿qué onda? Baja, baboso. Regarde, hay un trú ahí. ¿Ves la torre? Sí, y hay un trú de rato de mi lado. ¿Y yo, ¿qué paso por ahí? El trú de atrás de ti. Es la única cosa que veo. Paso por ahí y te reúne de otro lado. ¿Estás seguro? Si tú ves de rato, te arreglas. Ok, yo voy a viajar, yo voy a lukear. Uh, acá está el padre. Este era el padre. Bueno, al fin encontramos el verdadero enemigo, que son las hartas. Eh, una se quemó, ¿no? Creo. Dame esto, dame esto, cordel. Bien. Mirámos si hay más cositas. Uh. Jarróncito. Ok, ok, listo. Listo, podemos aguantar, podemos aguantar. Uh, me tiene atrapado el juego, ¿eh? Me gusta que dure más el juego. Mientras más dure, mejor. Porque está muy bueno. Ah, justo voy a decir, ¿por qué tengo que dejar la antorcha? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? Uh, de 10. Ok, hay dos caminos posibles. Uno por acá, que es para lukear. Que voy a ir primero por este. Que... Hugo todavía no morirá, así que no se preocupen. Quiero eso, saliste. Ok, ok, quiero eso, eso. Y listo. Sigamos, sigamos. Ahí vamos, Hugo. Estábamos lukeando. Y yo voy con el click ese, lo suelto. Hagas una nueva. Y ahí voy. Perfecto. Uy, la alarma. Hugo, ¿sabas? Hay un camino por allá. No sé si es para lukear. Voy a verlo. No, creo que por ahí se sale. Así que tengo que ir con Hugo. No, man, bicho asqueroso. Se la suelto en su cara. Ok. Vamos, vamos, sigamos, sigamos, sigamos. Y... No puede ser el fútbol demasiado largo. Perfecto, gracias. Vamos, perfecto Mamuguito, vení Eh, espera Hugo, espérame acá Quiero ver si así va ahí algo Total, nos va a morir porque está el fuego Pero quiero ver si allí, sí, mira, sí, sí que había Sí, sí había, qué bien, qué bien hicieron venir acá Sí había cosas para ganar Ahí está, ahora voy con Hugo Perfecto 10 de 10 Vamos, vamos, sigamos, sigamos Me tiene intrigada la historia, por favor Que dure mucho este episodio y no sea cortito como el 2 Voy a agarrar la de allá Que esta no nos va a durar La voy a hacer acá Y ahora vamos por allá Perfecto Y creo que si no vi mal en esa cama Brillaba algo Sí Salí 3 ¿Para qué será, no? Perfecto, perfecto La fama de las ratitas No tan rápido A ver si podemos mejorar algo Podemos mejorar esto Y bolsa de munición Perfecto ¿Qué es UROM? Digamos si Quiero la bolsa de munición primero Espero que me alcance para el UROM No Bueno, pero ahora podemos llevar más que ahorita Veamos si hay más cosas Si movieron en lutear la zona Están bien entendiendo cómo se crastea Cuando te sale amarilla es porque ya tenés un crasteo disponible Vámonos acá Dejemos las ratitas atrás Uy Hablé demasiado pronto No hay nada por acá Hay que revisar toda la gente porque se crastea No tengo que dejar nada ¿Qué es esta cosa por aquí? ¿Estás segura que vamos a pasar por aquí? Sí ¿Dónde hemos llegado hasta aquí? Vamos a salir Restame bien cerca de mí ¿Por qué esa música? ¿Pero qué es lo que está sobre los muros? Yo... Yo no sé Es lo que mató a nuestro pezito Hijos de puta Yo me voy a buscar otro palito y traerlo Todo esto Uy Por ahí no hay camión disponible Por ahí tampoco El único que es por allá Vamos allá Ah mira acá había Estamos en su nido gente Ok Se sigue por allá A coser Hugo Apenas salgamos hay que coser Cosa que nos siguen Adiós a titas No jugaré Minecraft con ustedes Pero Fortnite puede ser ¿Ahí? Vamos a conseguir Vamos a conseguir Vamos a conseguir Amicia Yo quiero ver a mi mamá Pobrecito, ¿no? Se enteró que su mamá murió Ay no Esto me huela al capítulo 4 No Quería seguir jugando Gente, está muy bueno el juego Está muy bueno el juego No me dejes así No me dejes así No Yo hecía un capítulo por día Porque pensé que Eran cortos ¿Alecia? ¿No irás a la casa? No Es demasiado peligroso ¿Había de ratos también ahí? Tal vez No sé No sé Hugo Tengo miedo a que nos encuentre Cuando va a hacer la noche Ah, me asusté Me asusté Porque vi que No apareció amigo Quien lo hicimos Transparente Mira ese graficazo Gente Bueno Aunque me duela decirlo En todo El corazón Hasta acá el episodio De hoy Gente Merci Por ver el episodio Allá Merci es gracia En francés Solo que los francés Se lo pronuncian bien Yo no le doy el tilde Bueno Si le gustó el video Dejen su me gusta Si no están suscritos Al canal Surrancen Para así Le estaré A mi canal Y nos vemos mañana Con otro episodio Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!